La Jefatura Nacional de la Policía y del Ministerio del Interior se sumaron a la conmemoración de los 90 años de paso a la inmortalidad del comandante Augusto C. Sandino. El jefe de la institución del orden Francisco Díaz encabezó la formación para entregar ofrenda floral como gesto de respeto y agradecimiento al importante aporte de este héroe y mártir a la causa sandinista. El punto de reunión fue el Parque Central de Managua, donde se encuentra ubicado el monumento de los héroes de la patria. El general Sandino nos legó, nos dejó su ejemplo victorioso, su firmeza y sobre todo su pensamiento antiimperialista. A 90 años Sandino vive en el corazón de todos los y las policías, en todos los funcionarios del Ministerio del Interior y vive en el corazón del pueblo y la familia nicaragüense. Honor y gloria a nuestro héroe nacional, general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. De igual forma a este acto solemne se hizo presente el embajador de México, quien aseguró frente a las cámaras que el legado de Sandino no solo tuvo impacto en Nicaragua, pues también para ellos siempre fue un buen ejemplo a seguir. Es un honor estar aquí, rendirle homenaje al héroe nacional, al héroe latinoamericano, general Augusto C. C. Sandino, en su 90 aniversario de su muerte. Para nosotros esto también tiene un significado muy especial, el demostrar el interés que tenemos en Nicaragua, el interés que tenemos en las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de México, que está basado en muchos aspectos de carácter histórico como es este, y hay que recordar que el general Sandino vivió en México un tiempo y hizo muchas relaciones durante su estancia allá. Queda demostrado que muchos países latinoamericanos actualmente experimentan progreso y libertad gracias a ese buen ejemplo que heredaron de este gran ser humano. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.